van a atar las 9 la estrellada la estrellada la estrellada la estrellada me falta uno que mierda yo la cague nooo es otro no vaya ah marico ah me falta uno son malos están en planta que lo hizo no pago no pago entiendo con ghost muerto el ghost tengo otra esta cayendo en el tercio muerto uno aqui marico ya no tengo bala ooooh no me cree en la que le acaba tenemos uno aca mano tenemos tres aqui muerto 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 aqui uno con escopeta no no marico que es mio estan los tres los tres marico tumbé a dos dublas queda uno queda uno dublas queda uno esta espera espera escúchalo entra entra ahí a la derecha ahora a la izquierda frente a ti frente a ti bueno bueno tec 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 tec